Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro Buenas Noches de hoy, miércoles 6 de septiembre. Primero quiero agradecerles muchísimo, ustedes saben que se me escapó el lunes, tengo que confesarlo, porque como era el taller Bésame y todo esto, se me escapó agradecerles muchísimo a todos y a todas los que se hicieron presentes este domingo 3 de septiembre en el Teatro de Eugene O'Neill junto con Patricia y Alex Grant en esta conferencia porque el amor es posible. Estuvo realmente bonito y aprovecho para decirles que desde ya pueden ir llamando al 88-81-1304 porque el 15 de octubre a las 6 de la tarde en el Auditorio Nacional tendremos la última gran conferencia de este año, El Ascenso, porque tu vida es hoy. El Ascenso es una conferencia basada en mi tercer libro que estará también gracias al apoyo de Librería Internacional muy pronto en sus manos y habla de la capacidad de asumir nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra angustia, nuestro desasosiego como algo que podemos resolver, como algo que podemos reconstruir a partir de nuestras decisiones. Y pronto habrá más información en rafaelramoscr.com. Así que bienvenidos y bienvenidas a nuestro buenas noches y les cuento que hoy, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles de la próxima semana, entre todos los que compartan la transmisión en vivo y dejen su comentario, vamos a regalar un no me jodas y vamos a regalar otro libro de autoayuda. Mañana les cuento cuál es el título de este libro. Vamos a tratar de llevar libros a partir de esta semana, todas las semanas libros para todos los seguidores y es muy simple, comparten la transmisión en vivo, dejan su comentario y después pueden retirar los libros en las oficinas del CEDI. Y hay varios ganadores de otras promociones anteriores o de otras regalías anteriores que viven lejos, pues es simple, nos mandan su dirección, coordinamos y lo enviamos por correos de Costa Rica. Así que si estás dentro o fuera del país, igualmente puedes participar y compartir nuestros buenas noches. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Les dije que íbamos a hablar de cuatro herramientas para que la comunicación sea sana y positiva. Ayer hablamos cómo escuchar sin estar a la defensiva. Y hoy, cuándo y cómo usar los espacios de silencio para evitar mayores problemas. Y desde esta perspectiva, cuándo y cómo utilizar los espacios de silencio, creo que vamos a poner tres palabras claves. Prudencia, análisis y sensatez en la comunicación. Prudencia, análisis y sensatez. Antes, saludar a Katia Salas, gracias por estar ahí. A Mili Rodríguez, a Abby, a Ivonne. Buenas noches y bendiciones para ustedes. Y gracias porque veo que están compartiendo la transmisión. Yo creo que me encanta porque de esta forma ustedes nos, me ayudan a que esta comunidad del buenas noches se vaya haciendo cada vez más grande. Tati nos dice, gracias por guiarnos a convertirnos en mejores seres humanos a través de la comunicación. ¿Cuándo y cómo tenemos que utilizar los espacios de silencio? Recuerden las tres palabras claves de este buenas noches. Prudencia, análisis y sensatez. Eso es clave. ¿Cuándo vas a usar un espacio de silencio? Cuando estás a la defensiva, como decíamos ayer. Cuando te está ganando la cólera. Cuando a partir de algo que te han dicho, te estás sintiendo profundamente ofendido u ofendida. Cuando la otra persona está en una frecuencia fea, hablándote feo, un espacio de silencio no significa bajar la cabeza. Puede significar evitar un zafarrancho. ¿Cuándo y cómo utilizar los espacios de silencio? Cuando has tenido un mal día y andas en modo chichoso y el chichómetro no anda en cero, sino que anda en veinte o treinta. Andas a flor de piel. Como cuando vos andas por la calle y dices, uy, que me digan algo porque tengo ganas de explotar. En estos momentos de desorganización emocional, de victimización, cuando personalizo las cosas, ahí tenemos que usar los espacios de silencio. Flor, un abrazo para vos. A Erika Cambronero, a María Rojas y a Gladys también. Un fuerte abrazo. Y recuerden, comparten la transmisión en vivo del miércoles de esta semana al siguiente miércoles. Al final del programa diremos quiénes se han ganado estos dos libros de autoayuda, que creo que son importantes, ¿verdad? La lectura es importante. ¿Por qué vamos a utilizar la palabra prudencia, análisis y sensatez? Si escuchamos a la defensiva, como decíamos ayer, mi filtro no es el correcto. Y de pronto, a partir de ese proceso puedo entender mal, actuar mal y hacer un problema mayor. Yo recuerdo una persona hace mucho tiempo a la que me acerqué. Es cierto, tal vez no leí que no estaba en una frecuencia receptiva, pero había una conversación. En esta conversación yo me atreví a emitir criterio sobre algo y a partir de ahí se quiebra la relación porque la interpretación que esta persona hace es victimizarse. Se sintió descalificada. Yo hago mi análisis prudente y llego a la conclusión, sí, tal vez el comentario no era el lugar, pero el contenido del comentario, la forma del comentario en mi análisis prudente no estuvo mal. Entonces, la sensatez me tiene que llevar a tratar de buscar un puente. Resulta que trato de acercarme a esta persona y la lectura que está haciendo de esto es ofensiva. Aún así, bajo un poco, ¿verdad? Doy mi explicación, pido las disculpas por el momento, la circunstancia, pero la sensatez me llevó a darme cuenta que esta persona a partir de ahí me puso un sello en la frente, no se puede hablar con voz. Desde la prudencia, desde el análisis y desde la sensatez, yo creo que es imposible entonces acercarse a una persona así y hablarle. Y ahí es cuando un espacio de silencio, una distancia prudente, esperar que las aguas se calmen, eventualmente puede facilitar que nos acerquemos, que nos comuniquemos y que hablemos. Recuerden que a veces vos o yo podemos plantear las cosas de la mejor manera, en el tono correcto, con todo el aceite, con toda la vaselina y con toda la ternura del universo y un poquito más. Y la otra persona podría escucharlo mal. Cuando nuestras emociones están desordenadas, cuando yo soy una persona irritable, cuando soy una persona que siempre quiero tener la razón, cuando soy una persona que no me gusta ceder, ahí tenés que guardar silencio para no equivocarte. Nos dice Elsa, hola Doc, ¿cómo cuesta? Yo uso mucho el silencio porque no me gusta el comentario o la respuesta grosera u ofensiva. A ver Elsa, gracias por tu comentario, pero una cosa es el silencio prudente, reflexivo, el silencio que te lleva a hacer un análisis y el silencio que te lleva a tomar una decisión sensata. Y otra cosa Elsa es callarse para evitar, callarse para no hacer la cosa más grande, callarse porque me da miedo confrontar, callarse porque las cosas quizá no funcionen. Yo creo que desde ahí, desde ahí, el camino se tuerce un poquitito. Guardar silencio no es sinónimo de reprimirse, ni es sinónimo de anularse, ni es sinónimo de evadir, ni es sinónimo de bajar la cabeza. El silencio nos ayuda a entender el origen de la discusión, a plantear posibles soluciones, a buscar los puntos esenciales del tema y no perdernos en dimes y diretes. Eso es vital. Aldonza Arroyo nos dice, ¿cómo pedir ese espacio para no provocar un problema en buen tono? Y esto es clave. Gracias Aldonza por tu comentario, porque si alguno de los dos, en relaciones laborales, familiares, compañeros de trabajo, de estudio, alguien dice, ahorita no quiero hablar, no estoy en una buena frecuencia, no estoy para escuchar, por favor, dejémoslo para después. Ese sí, mañana, ese después tiene que tener día, hora y fecha, ¿verdad?, para que funcione. Deberíamos acatar la instrucción, tenemos que respetar el espacio y la petición, pero ¿qué pasa? No nos respetamos el silencio y viene la jodedera y le seguimos dando el bombo y esto provoca explosiones. Deberíamos pedirlo en buen tono y con calidez. Nos dice Carol Mata, buenas noches, ¿y qué podemos hacer si aún después de haber dado el espacio de silencio y un tiempo después, si prudente, la otra persona ya no quiere hablar del tema y es como que sí enterrar al tema. Entonces, Carol, ya esto no es un tema del silencio prudente. Es que todos estamos obligados a la comunicación abierta, clara y sincera. Estamos obligados a propiciar la comunicación. De pronto vos hay un tema, escribís un correo electrónico, no hay respuesta, la persona no quiere hablar, entierra el tema y te culpabiliza. Eso siempre va a crear fisuras y va a socavar las bases de una relación. No estoy diciendo que se vaya a acabar, en algunos casos sí, pero se pierde la motivación, se pierde la confianza, se pierde la cercanía, se pierde la calidez y eso deja de tener sentido. Jennifer nos dice, la buena comunicación va de la mano hasta con nuestro lenguaje corporal, gestos, ya que a veces decía lo que pensaba, pero con mis gestos decía otra cosa. O sea, 100 puntos, Jenny. Yo no puedo decirles a ustedes, me encanta verlos. Horrible, o sea, no, o sea, mi gesto tiene que corresponder. Qué diferentes, me encanta verlos, el tono, la mirada. Pues algunos tenemos la cara en cuatro picos, ¿verdad? También tenemos que aprender a conocer el lenguaje gestual de la otra persona. Pero creo que el espacio de silencio es un acto de respeto a las emociones del otro, a mis emociones, es un espacio que permite bajar las pasiones y que nos debe llevar a entender nuestro punto de vista y entender el punto de vista del otro para conciliar, para escuchar. El silencio es preparación para la solución. No se vale hacer silencio para luego evadir, porque esto siempre va a doler y va a destruir. Así que esta es nuestra buenas noches de hoy. Espero que puedan compartirlo, comentarlo. Recuerden, desde el miércoles de esta semana al miércoles de la próxima semana estaremos sacando dos ganadores de dos libros de autoayuda. Así que no se lo pierdan. Y si quieren buscar Simplifícate y no me jodas, está la librería internacional. Y si querés estar en esta conferencia, va a ser muy linda, es en el Auditorio Nacional. Y espero que muchos de nosotros estemos ahí, porque tu vida es hoy. Mi tercer libro, El Ascenso. Así que espero que lo puedan estar con nosotros. Reservadas de ya en el 88-81-1304. Cordialmente invitados. Nos encontramos mañana. ¿Cuál es el tema de mañana? Muy lindo. La importancia de aprender a hablar con nosotros mismos antes de abrir la boca con los demás. ¡Feliz descanso!